Con otros 30 compañeros, sonaron las dos primeras ráfagas. Una bala me había tocado, di un salto, trepé por un camino descubierto, caí en una olla donde había un manantial. Me quedé quieto. Por un momento desistieron de la persecución. Oí los tiros de gracia. Poco después ordenaba el director de la prisión la batida del monte. Caía una lluvia torrencial. Anocheció y me fui guiando por los gusanos de luz para elegir alguna dirección. Durante tres días caminé por los bosques, mendigaba pan en las masillas. El día 8, por primera vez, volví a aclamar aquel arriba España que a mí me tocó el primero crear para la falange antigua y para la España futura. Así me restituyo al servicio de España y de su caudillo victorioso. A la hermandad de la...